Y una tierra que mal que le pese a los independentistas y mal que le pese a Artur Mas es lo que es y ha sido lo que ha sido gracias a los catalanes de nacimiento pero también gracias a aquellos que durante los años 60, 70 vinisteis de vuestros pueblos a levantar Cataluña, a levantar Cataluña a levantar a vuestras familias y a tirar el país hacia adelante a ver si se entera el señor Mas que esta es la Cataluña que él no va a poder silenciar y que no va a poder tapar.